Y bueno, ahora yo les voy a comentar que regresa una de las películas favoritas para toda la familia y ahora en exclusiva para un nuevo día tenemos el trailer de How to Train a Dragon, The Hidden World. Esta sería la tercera entrega de esta cinta animada que está llena de vikingos, dragones y aventuras. Vamos a ver. Destiny, to one day, find this hidden world. Hey, bud, wait up! He's not the only one. She's another Night Fury. I'm going to destroy everything you love. Toothless! Suit up, gang. You brought a baby to a battle? I couldn't find a sitter. Wow. How to Train your Dragon, The Hidden World. Classificada at the G. Wow, Jimena, creo que se antoja, ¿eh? Sabes que me encanta esta saga porque siempre, de manera muy divertida, resalta valores humanos. Totalmente. Y dragoninos también. Oigan, y para ver la versión más larga de este trailer pueden ir a telemundo.com y bueno, la cinta cuenta con las voces de América Ferrara, J. Borchelle, Cate Blanchet y Keith Harrington. No se la pueden perder este 22 de febrero del 2019. Vamos a una pausa, pero antes... ... ... ...